¡Hola! ¿Qué tal pequeños y grandes coleccionistas? Esperando se encuentren muy bien de lo mejor Bienvenidos a este tu canal, Pequeño Coleccionista Donde ya sabes que tenemos Las mejores revisiones de autos Scala como Hot Wheels, Smashbox, Greenlight M2 Machines, en fin Y en esta ocasión nos encontramos aquí en una Mega comercial mexicana Y oh sorpresa Ya están llegando los Los modelos La caja A del 2018 Aquí la pueden ver Con este Corvette C7 Z06 convertible Y algunas piezas Que ya agarramos aquí En cuanto a lo de Matchbox se refieren a Nos encontramos una de estas Hay varias Hay varias de esta Chevy Avalanche Pero les quiero mostrar las piezas Que nos llevamos Exactamente Ya encontramos el Treasure Hunt El regular de esta caja Es el Zingroth número 2 Ahí trae su flamita Como lo pueden ver Espérenme Déjenme Deja que enfoque Ahí está Ahí está la flamita Y pues esto es lo que encontramos Vean Esta RAM 1500 Está muy muy chida Este Bump Around Ya igual del 2018 Ya pueden ver que Lo que es el diseño del cartón Cambio Este Bump Shaker Cuál más Cuál más Este Chevelle Supersport Vagon del 70 Vean Este Mazda RX RX 7 Que nos acaba de traer El pequeño coleccionista Dos de estos Está Este Custom Datsun 240Z Este Chevy Este Chevy del 55 Este Acura NSX del 90 Este Skull Crusher De los Holiday Racers De Halloween del 2017 Esta HW450F Está curiosa esta Esta ya la Ya la tenemos Ahí está BMW R1200 RTV Police Vean Está muy chido Esta Esta motito La verdad Yo creo que está No sé si liberarla o no Esta Nissan Junior Del 62 Igual está Muy 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 buena La Chevy La que vimos Esta Datsun 620 Que yo creo que va a estar Medio cotizada Esta Custom Chevy Pickup Del 69 Cual más Cual más Este Acura Integra GSR Custom Del 2001 Vean De este llevo dos Y otros dos Del Corvette C7 Z06 Convertible Como lo ven Bueno y este Datsun Pero pues este ya es Toda la cacería del día de hoy Hay muy buenas piezas Ahí podemos ver más Más Corvettes En fin Bastantes Bastantes Piezas Este aquí está el Rally Cat Igual es De De este Del año 2018 Caja A En fin Pues esperando que haya sido De su agrado Deja tu bellísimo Like Estás suscrito Para las rifas Comparte Gracias por vernos Y nos vemos En el próximo video Adios Hazlo malo Aquí es el precio Vean Están a 23.90 Pesos Ya creo que ya bajaron Ahorita en el Walmart Y Bodeo Herrera Pero bueno Ahorita Ahí vemos Como la hacemos Gracias por vernos Nos vemos en el próximo video Adios